¿Me compras una paleta? Ay, no, es capaz que la hiciste con tus manos mugrosas. Ay, sí, va a ser súper divertido. Hola, ¿me compras una paleta? Es la única que me queda. Yo te dije que no, niña de la calle. Mamá. Bueno, me tengo que ir. Ya llegó mi hija. Hija, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? ¿Cómo te contaba? Era que me quedaba muy fuerte. Pero siempre hay una niña que siempre me molesta. Porque siempre saliendo de la escuela me meten paletas. Seguro que para tragar a ella. O sea, se atrevió a tocar mi chamarra. Quiero que me volvamos a hablar con ella porque es mi favorita. Te voy a mi cuarto. Y pensaba que yo te voy a hablar. Hija, adiós. Te amo. A ver, cuéntame bien lo que te pasó. ¿Por qué vienes tan enojada? Ay, mamá, está ya. No quiero hablar de eso. A ver, te voy a contar una pequeña historia. Yo era así cuando era niña. Y la gente me sacó adelante porque ellos me ayudaban a mí. A ver, y vamos a ver si quiero un lugar más cómodo. Vamos a tu cuarto. Entonces, como te comentaba, yo salía adelante. Te tienes que sentir afortunada porque tú no eres así. Pero, ¿cómo que eres una niña de aquella? La gente también me trataba mal y no sabes lo que yo sentía. ¿Sabes algo? Quiero conocer esa niña. No, mamá, ya está afuera. Es su ven de chicles, mamá. La quiero conocer. Hija, ven acá. Te tengo que decir algo. Hija, siéntate y no quiero que me digas nada. Tu papá me dijo que te vio molestando a la niña de la calle. Ah, si es así, ven, llévame con ella porque la voy a traer en la casa. ¿Quieras o no? Te dije que viniera. ¡Ay, ay! Pásate. Tranquila. No te has miedo. Yo te voy a beber todo. Ven, te vamos. Tú tranquila. Yo voy a hablar con mi familia y te voy a traer un rato de comida. Espérame aquí. Hola. Ya me contó mi mamá que te voy a traer aquí por un rato. Y eso la voy a traer un rato de comida. Mi hija, la calle. Al punto ya que vas a vivir aquí. ¿Cómo te vimas? Hala. Oye, ahorita estoy reflexionando un tantito, pero... ¿Cómo? ¿Dónde vivías? Abajo del puente. Qué difícil. ¿Dónde comías? ¿Qué comías, mi hija? Lo que me daba la gente. Bueno, voy a ayudarle a mi mamá. Ahorita vengo. ¿Dónde comías? ¿Dónde comías? ¿Dónde comías? Hola. Hola. Oye, te quiero pedir perdón. La verdad, ahorita no sé, me siento muy mal por todo lo que te hice. Sé que estás sacada de onda y así, pero... te juro que cambié. ¿Me perdonan? Sí. Ven, vamos a quebre algo. Adiós. Clasismo. Actitud discriminatoria de una clase social respecto a unas que se consideran inferiores. No, 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 no ¡Gracias!